¡Vamos, Yadier! ¡Vamos, Yadier! ¡Altitud, Yadier! ¡Vamos, Yadier! ¡Vamos, Yadier! ¡Altitud, Yadier! ¡Altitud, Yadier! ¡Yadier, úsalo a los pies! ¡Vamos arriba, Yadier! ¡Vamos arriba, papi! ¡Arriba! ¡Protégete, Yadier! ¡Vamos arriba, Yadier! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Vamos arriba, papi! ¡Vamos arriba, papi! ¡Vamos arriba! ¡Noshabéis! ¡Vais ahí! ¡Vamos arriba! ¡Vamos allá! ¡Vamos, Yadiel! ¡Así, Yadiel! ¡Ahí! ¡Vamos, Yadiel! ¡Ahí! 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 ¡No te callas! ¡Ahí! ¡Ahí, Yadiel! ¡Ahí, Yadiel! ¡No te dejes! ¡Vamos, Yadiel! ¡Así! ¡Respítelas, Yadiel! ¡Repítelas, Yadiel! ¡Ahí! 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 ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!